Si eres amante del verano, la naturaleza y un buen ceviche, las playas de Tumbes te esperan. Visita Punta Sal, Zorritos o Puerto Pizarro, donde encontrarás cómodos hospedajes y podrás disfrutar de una variada gastronomía marina, tan exquisita como colorida e inconfundible. Y si la naturaleza también te apasiona, no podrás dejar de visitar y dejarte atrapar por la gran biodiversidad de sus manglares, donde conviven aves, moluscos y mamíferos poco comunes, como el osito manglero y el perro conchero. Pero eso no es todo, porque muy cerca de los manglares encontrarás el Parque Nacional Cerros de Amotape, un bosque húmedo único en nuestro país que alberga una gran variedad de aves que solo habitan en este tipo de ecosistema. Un espacio donde la naturaleza ha evolucionado, enriqueciendo con nuevas especies su flora y fauna. Y si quieres seguir disfrutando del sol y el mar, un poco más al sur te esperan las maravillosas playas de Piura, donde podrás escoger entre Máncora, Las Positas, Bichayito, Los Órganos o Colán, para relajarte y disfrutar de una deliciosa gastronomía que sale del mar para apoderarse de la ciudad. Pero además de su sazón e innegable hospitalidad, los piuranos tendrán para ofrecerte la destreza de su arte, porque en Catacaos serás testigo de cómo con sus manos han logrado transformar el metal en fina filigrana. Mientras que en Chulucanas podrás apreciar cómo convierten el barro en una afamada y colorida cerámica, además de poder llevarte recuerdos de paja y cómodos accesorios ideales para cualquier ocasión. Entonces ya lo sabes, si quieres disfrutar del sol, el mar, la naturaleza y de una buena comida, ven a Tumbes y Piura. ¡Habla, Jacinta! ¡Habla! Estuve viendo el tubo de... ¿Qué tubo, el tubo? El tubo... De zorritos. Acaba de mostrar que están de una llama fe. Como están que el tamaño es el más corta, el gato sale de... El efecto es... Oh, tranquilo. Porque al agua caliente le sientes sonradito. Y veías ratazos que no sabías... No se congelan la buquina. Tengo esas de aquí que la baja la baja. No puedo crezar la buquina. La ba blu está raro. Ya es. Ya no es táboda... No estárra bien. Este zumo va con otros estores. No, no, no. No, no, no. No, no.